Julio Romero de Torres Pinta a la mujer morena Con los ojos del misterio El alma llena de pena Puso en su mano de bronce La guitarra La canta hoy El subordor sumió Y en su palabra duro Morena La de los rojos, la verdes La de la bella florida La reina de las mujeres Morena La del borrado mantón La de la alegre guitarra La del cabello español La de la bella florida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!